Smart Sound Buenos días, a continuación presentaremos un reporte especial sobre el conflicto en Honduras. Honduras tiene la tasa de homicidios más alta del mundo. La cocaína sale de los Andes, se detiene en Honduras y llega a los Estados Unidos. Entre las razones de conflicto se encuentran pobreza y exclusión, corrupción, impunidad y bandas callejeras. Los criminales se aprovechan de la pobreza de los niños para utilizarlos en extorsión, robo y venta de drogas. Para resolver este conflicto se debe fortalecer el sistema judicial y policial para evitar la corrupción. Facilitar el acceso a la educación y empleo para combatir la pobreza. Reportando para Casa Escuela Puerto Rico, Andrés Sofía Aponte Bolorín y Natalia Isabel Aponte Bolorín. Buenos días, aquí reportando Sabrina Belson desde nuestro centro de noticias de Russia News. Nuestra noticia de primera plana corresponde al conflicto territorial entre Rusia y Ucrania. Todo comenzó cuando se da la disolución de la Unión Soviética. Rusia y Ucrania se constituyen como repúblicas independientes. Algunos ucranianos deseaban quedarse bajo la tutela de Rusia, incluyendo el primer ministro, Vítor Yanokov, quien no quiso firmar de acuerdo con la nación europea para independizar la economía de su país y la sombría de Rusia, llevando a que fuera destituido de su campo. Esto provocó que los ucranianos del Estado Crimea pro-rusos efectuaran una votación, donde ganaron los que deseaban independizarse de Ucrania y pertenecer a Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprovechó esta situación para atacar militarmente Ucrania, amparándose en que hacía valen las exigencias del pueblo de Crimea. Ahora conoces una invitada muy especial que se ve a Vashanian, la señorita Matryushka. Esta situación ha provocado muchas muertes en Ucrania. Algunos países se le han dado la espalda a Rusia, esto creando muchos conflictos subsiguientes. ¿Cómo se siente al respecto? So very, so very, nosotros también estamos preocupados. A nivel mundial las personas se unen frente al dolor a la gente y buscan ayudar a los más necesitados. Proponemos que los militares rusos abandonen el país de Ucrania, que se haga un llamado a la paz y que aquel que desee pertenecer a Rusia se le permita y ser libremente. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por sintonizar el dolor. Saludos, me llamo Fernando Cordero. Les voy a hablar un poco del conflicto entre el Tíbet y China. Tíbet es una región autónoma del suroeste de China, que desde hace años sostiene una lucha por lograr su autodeterminación. China ha ocupado el Tíbet desterrando a su líder, el Dalai Lama, que actualmente se encuentra en la India. China se ha encargado de borrar culturalmente al Tíbet, cosa que los tibetanos han tratado de resistir. En la actualidad quieren llegar a un acuerdo donde el Tíbet sea un estado asociado a China, pero sin perder sus costumbres y su cultura, sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo. Hola, buenas tardes, soy Natalia y voy a hablar de Pakistán. Pakistán está al lado de India y Afganistán. Y esta es su bandera. Es un sitio turístico, pero lamentablemente tiene un conflicto. El conflicto de Pakistán es armado, social, político y religioso. Unos grupos islámicos extremistas y armados están atentando contra la vida, libertad religiosa y derechos básicos del humano. Uno de los grupos más conocidos son los talibanes. Ellos persiguen y matan a cualquiera que no siga la ley del Sharia, leyes islámicas. Estos grupos interpretan la ley Sharia de una manera extricta, como por ejemplo, si tienes otra religión o eres mujer y deseas estudiar, puedes ser ejecutado. Estos grupos tienen como objetivo establecer un gobierno totalmente islámico en Pakistán. Buscan en la interpretación extricta de la ley Sharia, o sea, las leyes islámicas. Aquí yo tengo algunos documentales de que están matando a la gente. Y aquí tengo a Malala. Esta niña iba a la escuela y cuando regresaba a la casa de la escuela, pues le dispararon en la cabeza. Y pues le dieron el premio noble de la paz. Entonces, pues ahora está luchando con la ley Sharia para que todas las mujeres puedan ir a la escuela. Y yo creo que porque seas mujer y deseas estudiar o que tengas otra religión, no debes ser ejecutado. Esto fue todo. Muy buenas tardes. Y hoy soy Natalia Victoria Valencia. Quiero decir que es la escuela. Los niños colombianos han sido víctimas de todas las modalidades de violencia. Han sido desplazados, crecido con extraños, se han separado de su tierra y de sus amigos. Los conflictos impactan profundamente la salud emocional de los niños. La mayoría de los niños reclutados provienen de entornos terriblemente pobres donde carecen de cualquier oportunidad de educación, proceso personal o estatus social. Las organizaciones terroristas los utilizan porque son fácilmente manipulables, manipulables, los transforman en escravos y se convierten en mecanismos ideales para retratar acciones militares. Tiene hoy la guerra, pero se sabe que el país es uno de los cinco países del mundo en este delito. Colombia ocupa un lugar vergonzoso en el mundo al ser el país con mayor número de personas que han tenido que oír de sus hogares. Casi la mitad de ellos, más de dos millones y medio, son niños y niñas. Muy buenos días. Me encuentro con Charin Reza en una entrevista exclusiva para conocer sobre los conflictos sociales y religiosos relacionados a la mujer iraní. Hola, Charin. Hola. ¿Por qué la mujer en Irán debe llevar vestido negro y cubierta su cabeza y pelo? La mujer en Irán vale legalmente la mitad de lo que vale un hombre. Yo sé que valemos mucho. No somos valoradas en nuestra cultura, igual que los hombres. La razón por la cual debemos vestirnos así es para protegernos de las miradas insidiosas o maliciosas de los hombres. ¿Y por qué no castigan a los hombres por hacer insidiosas miradas? Porque tenemos una cultura que gira en torno al hombre. ¿Cómo pueden jugar voleibol con esa ropa tan calurosa? Las mujeres en Irán no pueden practicar deportes, ni tomar el sol, ni ir a la piscina. ¿Qué sucede si las mujeres no siguen reglas? Las mujeres que no siguen reglas pueden ser castigadas públicamente por guardianes que hacen cumplir las leyes islámicas. ¿Por qué no se unen todas las mujeres para exigir un trato justo? La mujer que intente cambiar la situación será rechazada y irá a la cárcel por incurrir actividades contrarias al islam. Eso me tiene muy indignado. ¿Cómo es posible que en esta época suceda algo así? Realmente no te he dicho casi nada. En Irán hay segregación de sexo desde los 7 años de edad. Los estudiantes van a escuelas diferentes. Los niños van a escuelas de niños y las niñas van a escuelas de niñas. No me digas que igual que la segregación de razas que hubo en América hace años, hay segregación de sexo hoy en día en alguna parte del mundo. Las mujeres en un autobús van en la parte trasera. Los hombres van en la parte trasera. ¿Te sientes libres? En ocasiones nuestros padres nos dicen a nosotras con quién nos vamos a casar. ¿Qué es lapidación? Es algo terrible. Cuando una mujer no es fiel a su esposo, es castigada de esta manera. ¿Cómo? La mujer es enterrada hasta el torso y es castigada por la gente del pueblo tirándole piedras. Estás aquí. Hay mucho que hacer para mejorar el mundo. Aquí en Puerto Rico y en otros lugares. Por ahora puedo hacer solo una cosa. Decirte que te respeto. Que vales más que un tesoro. Que das vida. Que es el regalo más grande que existe. Hoy te daré un paseo. E irás sentada al frente como la reina que eres. Te trataré con respeto. Verás que eres valiosa y que te admiro. Podrás descubrir tu rostro respetándote a ti misma y elegir tu futuro. Esto es canal Tú y yo. Informando. León más libertad y... Sarín reza. Buenos días. Les habla Camila Inés. Desde los estudios. Desde el Bopi. Y de inmediato... De inmediato... Pasamos... Pasamos... Con nuestro compañero Giovanni... Que se encuentra... En la ONU. Para reportar... Sobre el conflicto... Nuclear... Irání. Giovanni... Adelante. Saludos... A mis compañeros... En el estudio. Nos encontramos... En la ONU. Para informarles... Sobre una ONU. Sobre una ONU. Reunión... Reunión... Mientras... Los Unidos... En el estudio. En el estudio. En el estudio. En el estudio. Efectual Conflictos Irán Que expresa Que burani Mista Utilizando Para que la venga Energía Y cara Que beneficioso Para el país Escuchemos El diálogo Acción Queremos que Irán deje de fabricar Armas nucleares Que mucho daño le hacen al ambiente Y a las personas No Nosotros no estamos Fabricando Armas Nucleares Pueden Estar tranquilos Nosotros Estamos Estamos Fabricando Energía Nuclear Beneficiosa Para El país Muchas gracias Continuamos con Camila Muchas Gracias Giovanni Continuemos Ahora con una pausa Buenos días Casescola Puerto Rico Corea del Sur Está en conflicto Con Japón por las Islas Dordo El gobierno de Corea del Sur dijo que a las Islas Dordo A las que Japón reclama Ha ejercido historia y protege a su población civil El problema comenzó El problema comenzó el julio pasado cuando el gobierno japonés Anunció en una cartilla escolar Las Islas Takechima Aparecerán como territorio único El litigio sobre las Islas Dordo Se remonta A cuando finalizó A cuando finalizó la segunda jornada Después Mediante el tratado de San Francisco Japón devolvió los Perrinos Ocupados Pero los documentos no aparecen los islotes En la entrega Y por eso Corea del Sur no le va Las Islas Dordo A Japón Reportando para Casa Escuela Puerto Rico Adel Martínez ¿Cómo pasó? ¿Qué pasará? ¿Y cómo lo resolverán? Estas son las tres preguntas Que se hacen los habitantes de Seúl En Corea del Sur Ya que el gobierno municipal Hoy emitió una alerta Con la presencia de partículas ultrafinas Procedentes en parte de China En el cielo de la capital sur coreana Se ha visto un tono de desamariñento Por la gran contaminación Que hay en el lugar Ahí podemos ver en la imagen Que se ve como una neblina Pero no es así Es la gran contaminación Que se encuentra en Seúl Mi nombre es Maika Martínez Reportando para Casa Escuela Y buenas noches Buenas tardes Aquí yo he hecho a liberar informándoles Sobre la guerra civil afgana contra el terrorismo En los últimos años Guerras y conflictos se han sucedido En el país desde 1978 hasta el presente El conflicto más reciente del 7 de octubre 2001 Cuando Estados Unidos acusa a Afganistán del atentado a las Torres Gemelas En el 11 de septiembre del 2001 Son guerras que aún siguen de pie A pesar de que Obama está retirando las tropas del país Les informó George Washington Que tal amigos Bienvenidos una vez más a Casa Escuela News Soy Diego Alejandro Ortiz En las ciudades de Valencia San Diego San Cristóbal de Venezuela Ocurrió otra manifestación En contra del gobierno de Nicolás Maduro Hubo muertos y heridos Entre ellos varios estudiantes universitarios Esto ocurrió El 25 de junio de 2014 Los oficiales militares Arrestaron a Leopoldo López Quien es el líder del Partido Voluntad Popular A esos cararon Quien es el alcalde del municipio de San Diego Y a Daniel Ceballos Alcalde del municipio de San Cristóbal Esto fue debido a la crisis económica Los índices de inflación Y la creciente seguridad ciudadana Ahora vamos a entrevistar al experto En política internacional Al profesor Puma José Luis Guillermo Dávila Rodríguez Profesor Gracias nuevamente por concedernos De esta entrevista Saludos a los televidentes Es para mí un placer ¿Nos puede explicar cuál es la razón Principal de este conflicto? La razón es que como Venezuela Dejó de ser un país de derecha Y desde que comenzó Alguien agruro Chávez es de izquierda Las empresas y autoridades Le pertenecen al gobierno del país Muy pocas empresas son privadas Los opositores hicieron protestas Porque según ellos entienden Las canoncias de estas ahora son para el gobierno El cual es dirigido por Nicolás Maduro ¿Pero cuál sería la diferencia Entre los dos gobiernos? El de izquierda Aunque originalmente decía Que buscaba la igualdad de los ciudadanos Es un gobierno grande Que controla todas las empresas, autoridades Y todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos Por otro lado, en el de derecha Las corporaciones son las que dominan Los aspectos de la vida de los ciudadanos Siendo el gobierno un facilitador Para los intereses de estas Entonces, ¿Cuál sería el ideal Que debe aspirar cada gobierno? Te diría que el extremismo es malo Es cuando un país se convierte en extrema izquierda O extrema derecha El centro debe ser la opción que todo país Debe aspirar porque es el balance Todo país debe aspirar a la paz Y justicia social Gracias, profesor Como reportero y ciudadano Espero que tanto este país hermano Como el resto del mundo Mejore su situación Y logre la paz entre sus habitantes Con la ayuda de Dios Bueno, amigos Reportando para CEN Casa Escuela News Les hablo Diego Alejandro Ortiz Hasta la próxima Buen día Buen día En este reportaje especial Hablaremos de los conflictos sociales, políticos y económicos de Puerto Rico Aunque es más una crisis que se va arrastrando por varios años Puerto Rico Puerto Rico empeora cada vez más Las drogas La corrupción La falta de valores La criminalidad en aumento Problemas en el gobierno La falta de empleo Protesta Enfrentamientos Y los sistemas de salud de educación No funcionan Hemos llegado a la situación Debido a que muchos años se esté pasando por lo mismo Pero no se ha hecho mucho por resolverlo Algo positivo de esto podría ser que nos una como sociedad buscando el mismo fin Pero si la situación se sale de control Nuestra isla podría enfrentarse a un problema más difícil como una guerra civil Tenemos que trabajar todos juntos para lograr un cambio que sea justo para todos Cambiar nuestra mentalidad y sembrar valores por Puerto Rico Gracias Buenas tardes Mi nombre es Elía Lluvera Voy a hablar de Karilianda El nombre mía El de mis trece Karilianda es el azul Una para mis tías General Para resolver Para exprimer Para exprimer Para exprimer Listo Taxi Sinatra Para perdonar Para perdonar Para perdonar La causa De la asonada Para Por La violencia Policica La protesta La corrupción Por eso, Caliandra pelea mucho. Muchas gracias. Buenas tardes. Su ideal es de la doctrina del Islam yadista y surgió del grupo Al-Qaeda. Los actos violentos comenzaron el pasado 30 de diciembre de 2013, cuando el ISIS se aprovechó de la debilidad política del gobierno iraquí e invadió ciudades en Irak y Siria. El grupo pretende imponer sus creencias y costumbres a los demás habitantes. Esto ha traído como consecuencia asesinatos en masas, secuestros de minorías religiosas, decapitaciones y el desplazamiento de personas. Ante esta situación lamentable, una posible solución a que se termine esta ola de violencia sería que Irak y Siria unieran fuerzas para quitarle poder al ISIS. Tendrían ventaja ya que el Estado Islámico solamente tiene 50.000 integrantes, mientras que entre iraquíes y sirios son alrededor de un total de 54 millones de personas. También, si solicitaran ayuda a otras naciones, podrían derrotar al ISIS con mayor facilidad. ¿Hasta qué punto llegará el ser humano por sus creencias? Reportando desde Irak, Gabriela Rivera. Que tengan buen día. Mi mamá es mi ángel de rodaje de lujo. Me invito a Dottita al mundo. Mi nombre es Mirena Zoe, Dottita del continente de Asia, país de Israel. Está haciendo catálogos con los armas. Y los armas están catálogos con cohetes, 10 cohetes, puede ser más. Y Israel hizo una misión especial. Estruyó los cohetes, destruyó los túneles, los túneles secretos usaron un tomo de hierro para destruir los cohetes del aire. Tú ves eso así, así es. Esperamos que la pelea termine pronto, para que no mueren más personas. ¡Vaya, mi nena! ¡Vaya, mi nena!